Para realizar pruebas sin peligro, ya que tenía que comprobar la parte del zumbador de la placa, que sonaba mal, he desconectado el cable de entrada de 220 o 110 voltios, según el país, al transformador. Por lo tanto, estando desconectado el cable, no hay riesgo de que se alimente el transformador, por lo tanto, no va a funcionar la parte de alta tensión, no va a funcionar el transformador. Por lo que, podemos hacer pruebas tranquilamente de que no tenemos alta tensión en la parte del transformador. Vemos el ventilador que enfría el magnetron, la lámpara, y la parte de alta tensión. Ya que no he descargado el condensador, no voy a manipular la misma. Si hay que descargar el mismo, sí o sí. No os fiéis de que, porque no lo estamos alimentando, el condensador no tuviera tensión. Puede tener tensión. Y bueno, ya que estamos, vemos el condensador, vemos el diodo de alta tensión, que está aquí abajo, y vemos el fusible de alta tensión, que está aquí en forma de caja, a la salida del transformador. Ya digo, toda esta es la parte de alta tensión, incluido los dos conectores Faston, que alimentan el magnetron. Pues bien, en este caso, el problema de este horno era el zumbador que tenemos aquí, que el mismo, dependiendo del día, suena de una manera, suena de otra. Voy a repasar sus soldaduras y voy a limpiar el mismo. Inicialmente pensé que vaya bichos o cucarachas en el interior, está totalmente limpio. Sé que no hay ningún problema de bichos, nada que se haya podido introducir en el zumbador. Como mucho, repasaré sus soldaduras. Espero que este vídeo sobre el tema de la alimentación nos sirva de ayuda, y a la hora de realizar pruebas, sepáis que, si no estamos alimentando el transformador de alta tensión, pues el horno tan sólo funciona al voltaje de red eléctrica del país.